Para el Partido Socialista no alcanzamos a entender la satisfacción de los miembros del PP en el conjunto de España y menos en el ámbito provincial, porque ese mensaje que traslada el argumentario del PP y que repiten cual cacatúa estas últimas horas, estos días, los responsables del PP, en todos los rincones de España, que sirven para consolidar la situación económica española. Desgraciadamente, lo único que consolidan es el paro y, en muchos casos, consecuencia de los recortes, situaciones de dificultad para muchas personas. Y si son negativos los presupuestos para el conjunto de España, para la provincia de Salamanca son especialmente duros. Es difícil aventurar que estos presupuestos sirvan para conseguir salir de la crisis, porque un sector fundamental, que es el sector público, que debe dinamizar en esta época la economía, no tendrá apenas recursos para llevarlo a cabo. Nos preocupa eso y nos preocupa lo que es la influencia de los recortes. Yo hoy quiero recordar que en este periodo, desde el gobierno del Partido Popular, hay un 30% menos dedicado a servicios sociales. Hay un 44% menos dedicado a fomento del empleo. Ha bajado la prestación por desempleo, de tal manera que, aunque hay más parados, hay menos aportación. Se ha reducido la cantidad a la que tienen derecho las personas que están en desempleo. Hay un 25% menos para educación, que en una provincia como Salamanca, también en el apartado de becas, es muy duro. Hay un 10% menos para sanidad. Y en el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación hay un 25% menos. Esas son las consecuencias de dos años de gobierno de un partido que se presentó ante los españoles como la solución, que decían que solo con llegar ellos se iba a arreglar todo, que han impuesto su ideología y que no han mejorado las condiciones económicas de las personas. Con estos presupuestos, como balance, tenemos un panorama muy complicado para nuestra provincia en el próximo año. Es difícil entender que un partido, que durante años, yo estoy convencido que no va a volver a ser nunca así, ha conseguido en Salamanca tal cantidad de votos, cuando llegan al gobierno, hagan el desprecio que hacen a nuestra provincia, porque estos presupuestos son un auténtico desprecio a la provincia de Salamanca.